Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Heraldo Moreno Jiménez. Soy el director de Prosperidad Social de la región Aguaviana. Estoy trabajando desde casa y junto con todos los demás funcionarios de este gran equipo de Prosperidad Social en nuestra región, estamos apoyando a todas las familias de los programas del Gobierno Nacional, como son Familias en Acción y Jóvenes en Acción, para que puedan acceder de una forma eficiente y segura a apurar los incentivos monetarios condicionados, al igual que la evolución del IVA, recursos estos que les permiten hacer llevadera esta época de emergencia sanitaria. Diariamente, estamos desnudando a todas las familias y jóvenes, al igual que a las de los demás programas de Prosperidad Social en nuestro territorio, como son Mi Negocio y Familias en su Tierra, despejando dudas y orientándolas con el fin de cumplir nuestra acción. De esta forma, nos cuidamos, cuidamos de nuestras familias, de los guaviarenses y de todos los colombianos y hacemos honor al título de Servidores Públicos. En tiempos de emergencia, estamos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!